Yo soy afiliado al PJ, primero. Yo soy afiliado al Partido Justicialista. Yo pretendo jugar en el Partido Justicialista. Las versiones que circulan respecto de yo voy a jugar por fuera, yo lamentablemente creo que algunas son... porque algún sector preferiría que yo juegue por fuera. Lo cierto es que yo lo he dicho públicamente. Yo quiero jugar por dentro con todas las garantías que tengan el resto de los precandidatos. Entonces, claramente nosotros nos estamos preparando hace más de un año y queremos competir en las elecciones generales. Quisiéramos competir en una eventual interna con las mismas condiciones, con la misma igualdad que va a competir el resto. En ese caso, dadas todas las garantías, claramente nosotros vamos a jugar por dentro. Pero, Emanuel, ¿por qué no estarían dadas todas las garantías? ¿Qué temés vos? En principio, esta gran nebulosa en la que nos encontramos los afiliados al Partido Justicialista respecto del adelantamiento y respecto de las condiciones. Todavía no tenemos en claro si va a ser una interna abierta, si va a ser una interna cerrada. Todavía no estamos discutiendo ninguna de las reglas de juego. O sea, no sabemos si va a haber un sistema ADON que integre listas. No sabemos, no tenemos ningún tipo de certeza. No la tengo yo, pero no la tiene nadie. Entiendo que no la tiene nadie. Creo que todavía ese proceso se está discutiendo y también entiendo que no es lo mismo tener algunas certezas que no tenerlas. Porque en alguna mesa se tiene que estar discutiendo cuáles van a ser las condiciones de juego, cuáles van a ser los principios, cuáles van a ser las propuestas. Nos vamos a poner de acuerdo respecto de cuestiones de fondo, nos vamos a poner de acuerdo en cuestiones de forma. Para cuándo serían las elecciones, para cuándo va a ser el Congreso, cuánto tiempo nos van a dar a partir de que se realice el Congreso y el llamado a elecciones. Porque estamos con tiempos muy acotados. Yo lamentablemente noto silencio por parte de dirigentes políticos que tendrían que haber pegado un rito en el cielo a partir del adelantamiento de las elecciones. Porque realmente deja a todos los partidos en offside y un partido como el justicialismo es muy grande como para contar con plazos tan acotados que lo único que logran es cierta incertidumbre y desorden interno porque todo el mundo sabe que nosotros dentro del partido tenemos varios compañeros y compañeras con aspiraciones. Pero el título es, si están dadas las garantías, vas a jugar por adentro, es así. El título es, voy a jugar por adentro.